En plena pandemia de la COVID-19, el obispo de la diócesis de Córdoba, Eduardo Carmona Ortega, autorizó la boda de Jorge y Chantal, hijos de conocidos empresarios y políticos de Córdoba. La catedral lució abarrotada a pesar de que el gobierno del estado instruyó a la alcaldesa Leticia López Landero cerrar el primer cuadro de la ciudad este fin de semana para evitar aglomeraciones. La celebración religiosa ha causado indignación en redes sociales.